Bienvenidas, hola chicas, bienvenidas en el canal de Tarotina Neos y aquí vamos a hacer un video, pero no vamos a hablar mucho, entonces aquí voy a hablar de más mamá, aquí, y aquí están, estos tres están al revés, pero mami quiere que los mires aquí, y mami lo está enseñando. Hola chicas, bienvenidas, esta es mi Lailita que siempre está aquí conmigo, este es el pigmento que yo usé para hacer este acrílico en el video donde subí del diseño esmeralda, y lo hizo muy bonito y muy bien. Gracias, entonces yo lo único que les recomiendo y lo que yo siempre les comento es que puse las sombras de ojos en polvo como esta, se pone el pigmento, está manchado de rojo porque hice el acrílico este también yo lo hice con pigmento rojo y con acrílico blanco. No se necesita poner mucho, solamente como ven muy poquito para irnos midiendo las cantidades, como ven yo tengo hecha muy poquita para que no, este, conforme me lo vayan pidiendo lo voy haciendo porque no voy a hacer una cantidad grande y tenerla ahí guardada si no la voy a usar. Entonces como me falla usando, si la voy necesitando la voy haciendo, es muy fácil, solo ponen el pigmento, se ponen el morterito y le das un poco de fuerza. Yo tenía lavado mi morterito ya pero como les dije se manchó cuando hice este acrílico, este, yo lo hice, es este que compré en Los Ángeles, era un cover supuestamente durazno, pero cuando llegué a la casa y lo calé quedó como amarillo, no me gustó. Entonces yo le puse pigmento rojo y acrílico blanco y quedó así este color que pueden ver. Así bien bonito. Aquí como pueden ver, mi Laila ya le menió bastante y ya se desbarató mucho lo que fue el pigmento, por eso yo siempre les recomiendo los pigmentos en polvo porque no traen demasiada grasa. Ustedes tal vez no puedan conseguir estos pero pueden conseguir los de Bisú o pueden conseguir los de MAC. Yo sé que los de MAC son muy caros pero sé que también hay MAC de réplica, entonces también me imagino que esos han de servir muy bien. Y este, no sé qué más puedan conseguir así en polvo, chicas, pero la verdad es que funcionan muy, muy, muy bien. Y este, y ahora les haré la prueba de cómo queda. Yo pasé acrílico en una uña y esta vez yo lo voy a ayudar, ¿verdad mami? Sí, mami. Entonces vamos a calar cómo quedó el acrílico que Laila está haciendo. Como ven, solo es acrílico cristal con el pigmento y con esto tenemos para que quede muy bien este color pigmentado. Y las dos vamos a hacer, y las dos vamos a ponerlo en la uña, primero mamá y le doy yo, ¿verdad mami? Sí, mami. Aquí está el mix de Laila. Lo hice muy bien. Y aquí lo vamos a calar. Como pueden ver, queda muy, muy bien pigmentado, miren. Ahí está la capita de una perlita, perdón, de acrílico. Si quieren saber cuántos años tiene, tiene... Cinco. Cinco. Ajá. Aquí pueden ver cómo el color está muy bonito, no quedó transparente y no sé mucho. Ahí está. Bueno, chicas, esto es todo lo que les quería mostrar. No tiene caso que haga el morado, que haga el verde, que haga el azul o que haga el color oro. Este es un color oro, está nuevo. Este, no lo he usado. Pero traigo la idea de usar estos pigmentos tipo, lo que se está usando mucho como Chrome, porque sí tienen bastante brillo. Ya les contaré cómo me queda después, pero ahorita lo importante es mostrarles cómo hacer el acrílico y como pueden ver, quedó muy pigmentado, muy fácil de usar y quedó muy bonito. Bueno, chicas, eso es todo. Espero que se las pasen bien hoy, que tengan un bonito... que hayan tenido un bonito fin de semana. Cuídense mucho, nos miramos pronto. Adiós. Adiós, chicas. Adiós. Adiós.